En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con una encimera enlaminado de efecto madera, un paquete de electrodomésticos Balai en cristal negro. También os voy a enseñar una campana integrada de hélica y el detalle CJR, unos tiradores en negro que no te van a dejar indiferente. Quédate y lo veremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y me gustaría decirte que si ahora mismo estás frente al proyecto de tu cocina pero no das con la tecla, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos ayudarte. Te dejo aquí en el primer comentario toda la información y ahora me gustaría comenzar explicándote cuáles son las medidas de esta estancia. ¿A qué nos enfrentamos? Mira, desde esa pared hasta el final de la barra tenemos 3 metros y casualmente desde esa pared hasta esta también tenemos 3 metros. Estamos dentro de una estancia de 9 metros cuadrados y quiero que veas cómo era justo este mismo espacio cuando yo vine aquí a medir la primera vez porque todo esto ha sufrido una reforma enorme. Se le ha dado la vuelta por completo a este piso y es tan importante ¿sabes por qué? Porque antes de empezar la reforma o al menos justo cuando la empieces deberías de tener ya una guía de cómo van a ser los muebles y cómo va a ser la estructura de tu cocina. Así podrá coincidir perfectamente todas las instalaciones. Hoy vamos a ver cómo integramos la campana, cómo la dejamos oculta, cómo hacemos en la esquina toda la zona de aguas. También me gustaría explicarte todos los pasos que tiene y las medidas de esta península, de esta barra que gira. Muy importante, te voy a dar un detalle muy chulo, ¿sabes de qué está hecha esta pared? Hoy lo vamos a ver, es microcemento y te voy a explicar las ventajas que tienen estos materiales. Y también vamos a ver dentro de todo este proyecto cómo hemos jugado con tres colores, con el efecto madera de nuestra encimera, las puertas en blanco y también los tiradores en negro. Así que me va a encantar ir paso a paso enseñándote esta cocina. Siempre que instalamos un combi contra una pared debemos de dejar un pequeño espacio, una regleta, un frente fijo para que puedan las puertas del frigorífico abrir al menos 90 grados. Es importantísimo porque si no puede ser que los cajones que tienen en su interior no salgan por completo. Por eso en este caso hemos empezado con esa pieza fija de 4 centímetros. En la parte superior de este combi tenemos también un altillo, un altillo que nos va a servir para aquellos productos que no tengamos más uso. Y si te estás fijando es un cristal negro completo que prácticamente te puede servir de espejo para echarte el último vistazo antes de salir de casa. Y muchas veces me preguntáis en los comentarios, ¿pero se manchan mucho estos frigoríficos al ser en cristal negro? No tiene por qué, porque todo esto es el tirador, se abren por todo el lateral y sí, tiene que quedar esa parte, la puerta tiene que quedar fuera de la cocina. Necesitas poder meter la mano para abrir el frigorífico. A continuación tenemos nuestra clásica torre de horno y microondas que tiene una altura que más o menos a todos los miembros de la familia estoy seguro que les puede venir bien. Tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba tenemos un departamento con una base y una balda. Y algo importantísimo dentro de estos muebles es que las baldas se puedan regular en altura porque estoy seguro de que dependiendo qué momento del año tengas envases más altos o más bajos y se tengan que adaptar al espacio que tienes en los muebles de tu cocina. A continuación vemos un mueble un poco más largo, un poco más alto que el resto de los muebles de la cocina. ¿Sabes por qué? Porque aquí dentro tenemos la caldera para tapar todos los tubos y todas las instalaciones. Este mueble mide un metro diez de largo. Con esto conseguimos ocultar la caldera e integrarla dentro de todo el proyecto. La zona de aguas decidimos que estuviera todo en esta forma, en esta esquina, comenzando con el lavavajillas, que lo integramos también para que se oculte y parezca un mueble dentro de todo el proyecto de la cocina. Y hemos visto muchas veces el fregadero, el mueble del fregadero con carro extraíble, pero en este caso es de esquina, entra hacia adentro. El enorme debate, ¿qué se utiliza mejor? ¿qué se aprovecha más? Si podemos tener espacio hacia adentro o si tenemos un cajón que salga hacia afuera, no hay respuesta. Depende de cada uno. Y algo muy chulo que hemos hecho, hemos combinado a juego el fregadero y el grifo en color negro. Porque como os decía al principio del vídeo, estamos jugando todo el tiempo con este tipo de acabados, con este tipo de colores. Es un fregadero de plados que viene en color negro, también con el grifo y con un pequeño dosificador en color negro. Con esto conseguimos que resalte dentro de toda esta encimera en madera y conseguimos también darle forma al proyecto dentro de los colores negro y madera. ¿Cómo continúa este proyecto de cocina? Continúa en la zona de aguas y es que aquí detrás está la lavadora, que también la hemos integrado para fundirse dentro del proyecto. A continuación, un mueble bajo placa de 90 centímetros. Y aquí me quiero parar un momento a enseñarte estos tiradores en color negro. Estoy seguro que habrás apreciado durante todo el vídeo que el tirador se va adaptando en el tamaño a cada frente de la cocina. Y es que tenemos prácticamente todas las medidas. Con esto podemos hacer, como en este proyecto, que cada tirador sea como el frente de cocina. O no, podemos elegir una única medida para todos los tiradores de la cocina. Lo único que tienes que tener cuidado cuando tengas un tirador que sobresale tanto es aquí, en las esquinas. Porque pudiera ser que al abrir la puerta golpearan uno con el otro. Ten mucho cuidado en ese punto. Te quiero enseñar también cómo es el interior, porque seguimos jugando con los acabados negro, blanco y negro. Con poner el cajón interior también en negro le va a dar un punto extra en tu cocina. Zona intermedia para todos los platos. Arriba tenemos los cuberteros. Y abajo un espacio de mayor altura para que puedas tener aquí todas las ollas, tarteras y sartenes. Y al principio del vídeo te explicaba, te decía, que te iba a contar cómo es esta pared. Esto que tenemos aquí, que parece una simple pintura, no es pintura. Es microcemento. ¿Qué es el microcemento? Es un material seméntico pigmentado. Que lo más curioso de todo es que solamente regruesa la pared en 2 o 3 milímetros. Sobre todo, se puede aplicar sobre cualquier superficie. Y una de sus mayores ventajas es que no tiene ni una sola junta. Es completamente continuo. Hay infinidad de colores. Y me cuentan nuestros clientes que no tienen ningún problema, aunque esté delante del avitro, porque aguanta todas las salpicaduras. Incluso soporta el agua. Yo lo he visto en muchos baños y en los platos de ducha. O sea, es una solución fantástica. Si quieres tapar el azulejo de tu cocina o si no te apetece tener ninguna junta en el frente de tu cocina. Como puedes ver, estamos en un espacio abierto, en un Open Concept. Son cocinas abiertas al salón o salones abiertos a las cocinas. Nos pidieron nuestros clientes que intentáramos sacar una barra, un espacio extra para poder llegar aquí y tomarte algo mientras se termina la elaboración, la comida o la cena. Y sacamos esta pieza. ¿Qué medida tiene? Estamos en 2 metros 10 de largo y 75 centímetros de ancho. Y como puedes ver, estás viendo estas encimeras. Son encimeras en laminado, imitación a madera, que tienen un tacto súper cálido. Y algo muy importante es la unión. Porque esta encimera se ha hecho en tres piezas. Y como puedes ver, es tan fina, tan fina, tan fina, que prácticamente si no cambiara de dirección la beta, sería inapreciable. ¿Cómo se consigue esto? Esto se consigue porque la propia pieza trae una sujeción, extrae un enganche en la parte interior, que al girarlo oprime una pieza contra la otra. Y quedan tan juntas que prácticamente, como acabas de ver, desaparece la unión. ¿Qué medidas tiene la barra? La barra, ya hemos dicho que para sentarse un adulto, necesitamos más o menos como unos 30 centímetros, que es lo que hemos dejado en este proyecto. Utilizando 37 centímetros para estos muebles bajos. Son muebles que nos sirven muy bien para dejar toda una zona de despensa. Y nos queda una puerta de 45, 45 y 45. Sabéis que somos súper fans de la simetría. Y siempre que podemos, intentamos hacer todos nuestros proyectos lo más simétricos posibles. Y aquí tenemos un mueble ciego hacia adentro. Todo este mueble aprovecha el interior de la encimera. Era importantísimo dentro de este proyecto conseguir girar la cocina, porque así dividíamos estas dos estancias utilizando los muebles. Como es la zona de los muebles altos dentro de este proyecto, tenemos cinco puertas igualitas, 90 centímetros de alto y 45 centímetros cada una de ancho. Pero estas cinco puertas ocultan tres muebles. El primer mueble, un mueble de 90 centímetros. Puerta a la izquierda y puerta a la derecha. Un mueble ideal para poder guardar aquí toda tu cristalería. A continuación, tenemos el mueble de la campana. Y qué importantes son estas campanas con visera, que cuando salen hacia afuera a la hora de cocinar, protegen nuestros muebles en la parte inferior. Porque aquí se crean muchos vapores y se crean altas temperaturas. Por eso es muy interesante que cuando cocines, siempre deslices estas piezas. Lo bueno que tienen estas campanas es que cerradas quedan a línea. Y con esto ocultamos. Nadie sabe dónde estaría el mueble de la campana. Aún así, y aún teniendo dentro el electrodoméstico, todavía tenemos una, dos y tres alturas para poder utilizarlas justo aquí, en uno de los puntos que más nos hace falta, donde vamos a cocinar. El mueble final, vuelve a repetirse, también es un mueble en 45 centímetros, con apertura hacia la ventana. Y es que aquí viene un punto muy importante. ¿Por qué no continuamos el amueblamiento? Porque claro, si levantáramos este store, veríamos aquí una ventana. Y teníamos que tener muchísimo cuidado. Al abrir esta hoja que librara y no golpeara dentro de un mueble. Por eso nos coincidían tan bien, tan bien, tan bien, dos muebles de 90 y uno de 45. Con esto, una vez más, conseguíamos cuadrar simétricamente toda la parte alta en este proyecto. Hoy hemos visto lo bien que combinan los electrodomésticos en cristal negro, si le quieres dar ese toque al proyecto de tu cocina. También hemos estado viendo durante todo el vídeo cómo jugar con estos colores. Negro en los tiradores, negro en el zócalo, negro en los electrodomésticos. Esa combinación blanco-negro con un efecto madera impresionante en estas encimeras de laminado ultra resistentes y con un acabado prácticamente igual a la madera. Vital cómo se une una pieza con la otra para que apenas queden juntas. Lo hemos visto, tres piezas de encimera. Ocultar la caldera, si tienes caldera en tu cocina, siempre será un reto en el proyecto. Por eso sabemos que necesitamos tener el diseño de la cocina antes de empezar la obra, para poder decidir dónde se colocan todas las instalaciones. También hemos visto las famosas esquinas, aprovecharlas o no aprovecharlas. Lo dije antes en el vídeo. Depende de cada uno, ninguna fórmula es mejor. Solo es buena la que has utilizado tú en tu cocina. Ya sabes, si quieres conocer muchísimo más acerca de nuestro trabajo, solo tienes que entrar en www.cocinascjr.com y te recomiendo que te des una vuelta por nuestro perfil de Instagram, arroba Cocinas TJR, porque todos los días subimos un montón de contenido fresco a las redes sociales. Explico muchísimo por qué obras me muevo y cómo se hacen todo este tipo de reformas en directo. Somos súper activos en cualquiera de nuestras redes sociales. A mí me ha encantado presentar este proyecto. Quédate porque nos vamos a echar unas risas con las tomas falsas cuando acabe este vídeo. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! Bueno, venga, intentaré quedarme por aquí a ver qué puedo hacer, ¿vale? No tienes por qué manchar el... Es que ya he estado yo ahí. Lo hay de muchos tamaños. ¿Qué? Este... A ver, que me coloco, me coloco todo por aquí y por allí y así, colocado. Vale. Os voy a enseñar este tipo de encimeras, ¿eh? Os voy a es port... Es portugués, ¿no? Es portugués. Me salen palabras portugueses que no lo sé ni invitar el portugués. Un abrazo para toda Portugal. Claro que sí. Os voy a enseñar este tipo de encimeras.